Ciencia y pandemia es un ciclo que vincula líneas de investigación y experiencias de diferentes investigadores e investigadoras de UNDAD en el contexto actual con el propósito de reflexionar sobre diversas problemáticas que la pandemia de coronavirus COVID-19 profundiza y deja al descubierto. En este tercer episodio de Ciencia y Pandemia vamos a reflexionar sobre la educación virtual. ¿Cuál fue el desafío que nos propuso convertir el espacio áulico del cuerpo a cuerpo en una completa transformación hacia la virtualidad? ¿Qué carencias e inequidades aparecieron en esta conversión? ¿Y cuáles son los problemas que se profundizan en ciertas universidades como las universidades del conurbano? ¿Podríamos pensar que la docencia y la educación virtual es para todos? Para ello vamos a entrevistar a la docente y periodista Carolina Valderrama. Hola, soy Carolina Valderrama, licenciada en Comunicación Social, docente de la materia optativa, géneros, comunicación y cultura de la licenciatura en periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entre los obstáculos, los desafíos que nos plantea esta coyuntura actual de pandemia global y que nos lleva de manera indiscriminada a las cursadas en plataformas virtuales, creo que uno de los principales obstáculos que ya de cara a este segundo cuatrimestre podemos detectar es el acceso a la conectividad y también el acceso a dispositivos que permitan no solamente brindar las clases sino también cursar las distintas materias. Creo que ahí esta situación nos develó de alguna manera las inequidades muchas veces y las desigualdades en tanto a los accesos de este tipo de herramientas para poder posibilitar cursadas que que tengan de alguna manera algún tipo de vinculación y relación a lo que veníamos haciendo en nuestras aulas en relación a de qué manera recrear esa común unión de las dos les cuerpes en las aulas entiendo que hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta por lo menos en mi experiencia personal sobre todo esa escucha atenta que no es solamente académica sino también tiene que ver con poder este tener cierta flexibilidad en tanto nuestras planificaciones con respecto a la cantidad de contenidos la manera en la que se pueden abordar las distintas estrategias y también los distintos modos de evaluación creo que tenemos como desafío también ser creativos creativas creativas en la manera de se adaptar recomponer reconfigurar nuestras estrategias pedagógicas en nuestra acción de enseñanza aprendizaje en ese sentido no tengo ninguna duda que esto va a pasar que de alguna manera vamos a recrear nuevamente la situación áulica en presencia pero también creo que es una buena oportunidad para apropiarnos de algunas estrategias pedagógicas que hemos estado recreando e inventando asumiendo este momento y utilizando todas las posibilidades que nos permite la virtualidad que nos lleven y Gracias.